Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenides a Código Ultravioleta, un espacio de comunicación con perspectiva de género para todas y todes. Siempre es un gusto saludarles. En esta ocasión vamos a platicar sobre la mujer en la ciencia. Rumbo al 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La igualdad de género ha sido siempre un tema central en las Naciones Unidas. La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirán decisivamente no solo al desarrollo económico del mundo, sino también al progreso respecto de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030. para el desarrollo sostenible. Esta conmemoración nace a partir del 20 de diciembre del 2013. La Asamblea General aprobó la resolución relativa a la ciencia, la tecnología y la innovación, en que reconoció que el acceso y la participación plena y en condiciones de igualdad en la ciencia, la tecnología y la innovación para las mujeres y las niñas es para un cambio imprescindible para lograr el empoderamiento de la mujer. Más tarde, la Asamblea General declara el 11 de febrero Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y tecnológica. En su resolución del 22 de diciembre del 2015, el órgano de las Naciones Unidas, donde están representados todos los Estados miembros, aprobó una resolución en la que justifica la proclamación de este Día Internacional y alaba las iniciativas llevadas a cabo para apoyar a las mujeres científicas y promover el acceso a la educación, la capacitación y la investigación. Hoy en día, cada 11 de febrero, se reúne la comunidad científica a promover lazos de inclusión para todes, sin dejar a nadie atrás. Hoy nos acompaña Diana Oded, nutricionista y promovedora de la ciencia y tecnología mediante actividades del quehacer científico, además de ser portavoz del Pájaro en la Ciencia, podcast que aborda distintos temas sobre la ciencia, donde destaca la importancia de la mujer y la inclusión. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación a tu programa Código Ultravioleta. Un gusto estar con ustedes en este programa. Y hola a todos los que nos escuchan. No, pues es un gusto para toda la audiencia tenerte una vez más aquí en este programa. Y pues rumbo a una fecha importante que año con año nos hace reflexionar. Indudablemente el papel de nosotras en la ciencia a través de la historia ha sido fundamental en el descubrimiento de grandes hallazgos en distintos campos como la medicina, la física, la tecnología y de los cuales hoy la humanidad se sigue beneficiando. Existieron científicas que dedicaron toda su vida a la investigación. Sin embargo, en muchos casos, sus trabajos fueron acreditados a hombres. En una época donde la mujer no era valorada ni considerada importante dentro de la sociedad y donde actualmente en particular en Latinoamérica se sigue manifestando. Diana, ¿cómo has percibido esta evolución del reconocimiento de la mujer en el campo de la ciencia? Hay demasiada historia detrás de esto, ¿no? Así es. Es una historia ahora sí larga, pero realmente ha habido una evolución. Porque imagínate, antes a las mujeres no nos daban la oportunidad de ser galardonadas en muchos premios, como el premio Nobel. Entonces, ahora, de 890, un estimado, ¿no? De premios Nobel que se le entregan a las mujeres, bueno, a nivel mundial, el 8% de esos premios Nobel ya se pueden entregar a las mujeres. Entonces, es un avance abismal. Y he conocido mujeres ya grandes que son científicas y ellas me comentan su historia, ¿no? Me dicen que a pesar de que tuvieron muchísimos obstáculos en su vida, que a lo mejor y sus padres le dijeron, ¿no? Pues es que por ser mujer tienes que dedicarte a la casa, no vas a tener la oportunidad a lo mejor de estudiar, ¿no? Y sin embargo decidieron cumplir sus sueños, seguir adelante y mira, ahora son divulgadoras de ciencias, científicas reconocidas, con demasiados proyectos. Estamos en un siglo revolucionario en el cual puede ser madre, puede ser hija, puede ser hermana, emprendedora, divulgadora de ciencia, lo que tú quieras. Está de moda el empoderamiento femenino y eso es lo que le debemos de inculcar a las futuras generaciones. No, pues sin duda también la historia que pues partíamos, ¿no? ¿Cuántas mujeres científicas se les llegó a negar el Nobel y tenían que ir hombres por este premio, porque no eran galardonadas por el simple hecho de ser ellas bajo su nombre y su identidad, sino querían la acreditación de un hombre científico o de su equipo de trabajo de hombres, ¿no? Incluso antes si nosotras investigábamos, si queríamos leer sobre medicina, artes, de cualquiera que sea la disciplina, pues nos catalogaban de brujas, ¿no? Entonces también había una persecución detrás de esto. Es importante también mencionar que aún existen comentarios de actitudes machistas y racistas en los equipos de investigación, como el caso de Katia, una reconocida chica que es ingeniera, que estudió en una comunidad la licenciatura en ingeniería. Más adelante estudia en la Universidad de California, en la Facultad de Ingeniería. Y ella pues fue de las primeras mujeres y las más jóvenes que pisaron el espacio. Y ella nos cuenta que recibió muchas críticas respecto a su larga trayectoria, porque le decían en sus equipos de trabajo, y esto lo dicen en entrevistas, comentarios sobre lo difícil que ha sido para ella estar en un área donde siempre se le había cedido a hombres. Ella comenta que directores, profesores o incluso dentro de la misma NASA, se cruzó con comentarios sexistas sobre su capacidad por ser mujer, incluso aludiendo de que estaba seguramente robándole un lugar, un espacio a un hombre, que seguramente él sí se lo merecía y ella no. Hoy en día, pues también ella ha trabajado en los pasillos del Senado y en el Congreso Mexicano, en donde ha tratado de convencer a los legisladores de hacer un cambio en los artículos, principalmente el 28 y el 73 de la Constitución, para otorgar más recursos a la industria espacial mexicana y abrir más oportunidades a mujeres. Diana, ¿cómo crees que han sido estos retos que nos enfrentamos hoy en día las jóvenes científicas? Tú como joven estás rodeada de muchas mujeres científicas, y te ha tocado entrevistar a jóvenes que están interesadas en la NASA, que están en proyectos espaciales. ¿Cómo ha sido esta lucha de que luego están en equipos en donde aún perciben estos comentarios machistas que les pasó en esta ocasión a esta astronauta mexicana, que fue la primera más joven y de nuestro país representando para ir al espacio? ¿Cómo han sido estos retos? Pues, de acuerdo a lo que me han contado, por ejemplo, hay una chica que se llama Dana, y ella es divulgadora de ciencia, tiene 14 años, y dice que le han dicho, no, pero es que como tú eres niña, ¿cómo puede ser posible que te gusten las matemáticas o que te guste la astronomía, no? Y también, por ejemplo, las mujeres jóvenes muchas veces no tienen uno de los retos es que no tienen el apoyo de sus papás, a lo mejor y les dicen, bueno, hasta aquí ya vas a dejar de estudiar y te quedas en el nivel de licenciatura, perdón, en el nivel de bachillerato y hasta ahí. Y muchas veces solo las desaniman porque a lo mejor no conocen más oportunidades y becas. Y en el ámbito científico, en el Sistema Nacional de Investigadores, nada más el 20% de las décadas de maestría y doctorado, de ellos nada más el 20% se las han otorgado a mujeres. Imagínate qué injusticia, ¿no? Y otra parte es que a la hora, por ejemplo, son mujeres científicas y llegan a casarse, a hacer su vida, porque obviamente es natural, normal, y tienen hijos, es un poco injusta la ley porque siento que deberían de dar incapacidad de, no sé, de maternidad también a los padres para que sea una crianza mutua, aunque sea por un mes, y así sea una adaptación como que más natural. Porque muchas veces las mujeres científicas que llegan a tener hijos, a veces llegan a desertar porque se desaniman, o las que van terminando su licenciatura, apenas van entrando en el ámbito laboral y se desaniman por esa misma desigualdad, ¿no? Porque empiezan, no, bueno, es que te toca cuidar a tu hijo, entonces es mucho más difícil. Otro ámbito es que a muchas científicas no son reconocidas, ¿no? Apenas platicaba con otra científica y ella es de Toluca y dice que le dijeron a los compañeros que cómo puede ser posible que una mujer, lo que te digo, lleguen a ser relegadas todavía por sus mismos colegas y eso es que ya queda algo muy, muy, pero muy arcaico. Entonces, esa científica me contaba, ¿no? Que le dijeron, no, pues cómo puede ser que siendo mujer manejes también las investigaciones sobre plasma y todo eso, ¿no? Entonces, es triste, pero son retos a los que como mujeres nos enfrentamos. No, sin duda y también, ¿no?, que tu trabajo colaborativo y tú que también has estado en trabajos científicos y en investigaciones y con proyectos, pues el trabajo en equipo a veces, por ejemplo, el ejemplo que tú das, muchas pues por su, por actividades o así, el mismo equipo que la mayoría es predominante de hombres, pues a esa parte no les dan los créditos al trabajo que han hecho, no les dan ese reconocimiento que tienen ellas por el trabajo que hicieron y sin embargo, pues la medalla se la colga el equipo de los hombres y no tantos inventos que fueron de mujeres que estamos hoy en día beneficiados por esos inventos y esas creaciones y pues se los atribuyeron en su momento a hombres, ¿no? Sí, por ejemplo, otro ejemplo que lo llegué a ver en el ámbito científico es que muchas veces hay científicas que llevan tiempo con sus investigaciones y a la hora de hacer una publicación de algún artículo científico sobre su investigación, las dejan como autora y no como primera autora del artículo científico que debería de ser. No, sí, 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 sí. Igual hay otro tema que de lo que mucho se habla es que pues cada 11 de febrero se trata de hacer estos lazos para que se visibilice lo que nos hace falta por trabajar, es el objetivo de cada día internacional, por eso hay tantos, ¿por qué? Porque es para trabajar en esos puntos que nos hacen falta y es esto que las revistas, periódicos, artículos científicos, pues muchas veces ni siquiera les dan el espacio a las mujeres científicas y se siguen con su misma cartera de científicos que tienen ellos y no les dan ese espacio a las nuevas mujeres innovadoras que están en ámbitos de inteligencia artificial, robótica, electrónica. Sí, así es. Por eso es que es importante ese empoderamiento femenino, el inculcarles a las chicas, a las generaciones más pequeñas que el hacer ciencia, que las áreas de STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, sí es para ellas y que no son tan complejas como parecen. Se escuchan difíciles, pero no, la ciencia está a todos. No, sin duda sí, incluso la ONU tiene registrado datos duros de la realidad en la ciencia. Este menciona que las mujeres suelen recibir becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos y aunque representan el 33.3% de todas las investigadoras, solo el 12% de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres. En campos de vanguardia, como la inteligencia artificial, solo uno de cada cinco profesionales es una mujer. Diana, ¿crees que faltan incentivos del Estado para la investigación? Porque, por ejemplo, lo que te comentaba de muchas científicas mexicanas, un área en el cual no se ha visto demasiado impulso es el área aeroespacial, el área de la NASA, el área de conocer sobre el espacio, sobre las estrellas. No hay los suficientes recursos y apoyos a investigación, a revistas científicas, a la elaboración de artículos y la creación de ciencia. ¿Tú cómo ves este campo de la investigación y el incentivo que otorga el Estado, el gobierno, para que uno elabore en laboratorios y haga muchas pruebas para la ciencia? Porque es así, la ciencia es práctica, la ciencia tienes que ejercerla, la ciencia es investigación y además mucho tiempo que se lleva con eso, ¿no? Sí, ok, mira, pues desde que hubo un recorte presupuestal muy grande de lo que estaba destinado para ciencia y tecnología, muchísimas investigaciones quedaron como que en pausa. De hecho, a varios científicos les molestó esta idea de que se recortó presupuesto para ciencia y tecnología. Es triste porque, imagínate, si tan solo para poder analizar una bacteria súper pequeña se requiere muchas colaboraciones, muchas investigaciones a nivel nacional e internacional, ahora imagínate, para algo más grande como lo del COVID, ¿no? Muchísimos científicos se fueron a otros países y no se les reconoció su trabajo aquí en México. Muchos hasta colaboraron para la vacuna. Moderna, para el Sputnik. Y ahí es donde se ve esa fuga de cerebros, esa falta del apoyo que no hay en nuestro país sobre ciencia y tecnología. Y no nada más en el área aeroespacial, sino que también en todas las áreas. Porque muchos dicen, no, es que de seguro los científicos cuando se iban a los congresos solo iban a divertirse. No, sí, van a exponer carteles que son trabajos de tres, cuatro años y eso sirven para poder hacer colaboraciones en un futuro para que si algún día necesitas, no sé, tal material, te lo presten o algún avance y sea algo colaborativo. Entonces, si es algo, algún tema que causa controversia en nuestro país y que es difícil porque lamentablemente por eso ha habido fuga de cerebros y muchos científicos se van a otros países o a lo mejor y se quedan aquí, pero ponen de su dinero, tanto su amor por la ciencia, que ponen de su dinero para poder hacer publicaciones científicas. No, sin duda es un campo en donde nos hace falta un presupuesto bien elaborado para poder apoyar a las científicas y sobre todo a las jóvenes, las nuevas generaciones que vienen a hacer ciencia y pues también muchos de los factores que lo podemos ver, que hay muchas exposiciones de ciencia en donde tú qué mejor que sabes que hay muchas exposiciones y que has estado participando en toda esta difusión en donde incluso buscan algún patrocinio, algún subsidio para terminar el proyecto porque muchos proyectos están inconclusos, ¿no? Muchas científicas incluso optan por hacer sorteos, por las redes sociales, hacer mercaditas, para subsidiar sus proyectos o incluso algo que vemos mucho es pues para viajar al extranjero y terminar investigaciones o terminar con un grado académico que necesitan para cumplir sus sueños. Es algo de lo que se da también mucho, ¿no? Sí, así es. Es algo triste, pero es una realidad, lamentablemente, porque hay muchísimo talento en México y tantos jóvenes que quisieran ir a la NASA, tantos proyectos de investigación tan buenos que pues no se apoyan y muchas veces por eso se desaniman demasiados jóvenes y demasiados científicos y deciden pues ahora sí migrar a otro país. Algo también de lo que sucede mucho es que es común ver que a cierta estudiante, cierta mujer científica, ingeniera pues está rifando o haciendo algo para conseguir los boletos para viajar y terminar sus estudios y yo creo que lo estamos viendo tan normalizado, pero creo que es un foco rojo y algo de lo que se debería de trabajar en este próximo 11 de febrero en donde pues tenemos que trabajar todos para poder reflexionar sobre los acontecimientos que en tiempo presente todavía nos falta por trabajar. En esta próxima fecha, ¿qué podemos hacer nosotros para afrontar esa problemática? Este 11 de febrero, ¿qué podemos hacer nosotros para hacer reflexión, para sumarnos, para apoyar a una científica, para leer sobre mujeres, para saber que también estamos rodeados de inventos de ellas? Bueno, la labor empieza desde casa y lo que yo les recomendaría es que vean así programas como Código Ultravioleta que tienen demasiado contenido sobre intermensores, ciencia y tecnología. Hay muchísimas convocatorias ahorita donde pueden hacer debates con científicas, creo que es del 10 al 11 de febrero, donde pueden hacer debates con científicas y así tratar temas sobre ciencia y tecnología. Otra es desde TikTok, que es una plataforma muy famosa que muchos jóvenes utilizan, entonces yo recomendaría que como mujer y como joven puedes hacer un video diciendo, no sé, ¿qué te parece el 11 de febrero? ¿Qué científica te gusta? Bueno, te inspira, te inspira a seguir adelante en el camino de la ciencia y la tecnología. Otra es un evento que se llama Quiero Ser Científica, ese lo hacen en la Ciudad de México y 10 días antes del 11 de febrero puedes inscribirte, es presencial y tienes la oportunidad de platicar con una científica por 15 minutos, ya sea el área que tú elijas de astronomía, de biología, de lo que tú quieras, si le puedes hacer una pregunta o más preguntas para que resolver tus inquietudes ya se te pueda guiar. Otra y que les hago la invitación a las mamás que están en sus casas, ya hay muchísimos juegos interactivos con los cuales pueden, con sus hijas, loterías, loterías de mujeres científicas, adivinanzas de mujeres científicas, memoramadas de mujeres científicas, y así, entonces, es una manera de poder vivir así el 11 de febrero y sobre todo, no olvidar que el 11 de febrero está hecho para conmemorar a todas las mujeres que hacen ciencia y tecnología de nuestro país y sobre todo, no dejarlas olvidadas y seguir en este camino. Entonces, las invito a que hagan este tipo de actividades para que puedan vivir este día como lo es. No, sin duda, la octava asamblea del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia pues tendrá un lugar del 8 al 10 de febrero del 2023, el presente año, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, donde mujeres expertas, jóvenes y profesionales en diálogos y debates situarán la ciencia, la tecnología y la innovación como un lugar para todos. En el foro se examinará en profundidad el objetivo, el agua potable, el saneamiento, el objetivo 7, energía asequible y no contaminante, el objetivo 9, industria, innovación e infraestructura, objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles y el objetivo 17, alianzas para lograr los objetivos. Se mostrarán las mejores prácticas, estrategias y soluciones para abordar los desafíos y las oportunidades de los objetivos de desarrollo sostenible. Además, por primera vez se incluirá un taller de ciencia para niñas ciegas con alguna discapacidad visión sobre la ciencia en braille. Hacer la ciencia accesible, ese será el nombre que tendrá este nuevo taller y un taller innovador para la inclusión para todos porque algo que nos hace falta es la inclusión en cualquiera de las ramas. Pues muchas gracias Diana por venir al programa el día de hoy y sobre todo pues para contribuir un poquito a esta difusión de la ciencia y sobre todo a poner el dedo en la ámpula donde nos falta trabajar a nosotros como sociedad. ¿Cómo terminamos el programa? Pues muchísimas gracias por esta oportunidad en Código Ultravioleta. Gracias a todos los que nos escucharon. Y bueno, yo los dejo con la siguiente reflexión. Primero que todas las generaciones de mujeres jóvenes que sigan sus sueños, que siguen incursionadas en las áreas de la ciencia, y de la tecnología, y que traten de acercarse a aquellas científicas, a aquellas mujeres que las inspiran, busquen mentoras, que las puedan guiar en su camino de la ciencia y la tecnología. Porque imagínate, una de cada ocho mujeres de los libros de texto para niños solo son personajes mujeres, son muy pocas, mientras que los libros de ciencia y tecnología, una de cada 20. Entonces, como mujeres y como sociedad, tenemos una labor muy importante de inculcar el empoderamiento femenino, y también tanto hombres como mujeres, inculcarles ese amor por la ciencia y la tecnología. Y sobre todo, pues, leer, lean mujeres, lean artículos, lean PDFs, lean... Hay muchos libros en internet que podemos encontrar sobre biografías de mujeres, por ejemplo, podemos leer Grandes Pioneras, Mujeres en la Ciencia, mujeres que han contribuido a nuestro país. Entonces, tenemos ahí el mensaje 11 de febrero para reflexionar para todas y todos, sin dejar a nadie atrás. Esto es Código Ultravioleta, sintonizanos en el 18.1 de Téa Abierta o en el 18.1 de Mea Cable. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como TVWAP, o si lo prefieres, nos puedes encontrar en HTTPSRadioTV.wap.mx. Yo soy Diana Galicia Olivera y así me puedes encontrar en mis redes sociales. Fue un gusto poder estar contigo. Gracias por escucharme y gracias por el privilegio de tu tiempo. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!